Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Yo no recuerdo haber hecho salas ni nada. Sí, sí, la otra vez fui yo. Yo no sabía decirle nada, como se hace. Uf. Ah no, amigo. Juguemos con tu mente. No, que jugué con mi propia mente. No. Empezamos bien, empezamos bien. Sí, sí, empezamos bien para ti. Ay, no, es que si no voy a chichar mi perro, no sé cómo lo voy a quitar. O sea, ahí te acuerdas. No, por favor. No, por favor, pero vamos. Ya no me está gustando jugar Robble, una ojo. Bueno, es que yo no tenía buen ningún poder, entonces por eso fue como limpio. No puede ser más directo. ¿Cómo? Es que no te lo creo Es que no te lo creo Ahí acabas de jugar tú con mi mente Muy bien Muy bien Oye, ¿me tienes ilusión o no? ¿Cómo? Eso, ¿me tienes ilusión? ¿En dónde? Aquí en el deana No, porque si no, ¿cómo te contesto? Sí, sí O sea, eso es lo que es Si no tiene silenciado, ¿cómo responsabilidad? Exacto Y yo también así Pero para allá no Vaya loco Vaya loco ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡No! 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 Oh que bueno de verdad, me gusta mucho el rumble uno contra uno ¡Ay no! Que risas de verdad ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay pero! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Cómo! ¡Ya me lojé! ¿Qué? ¡No! ¡No! Desaproveché el chupón ¡Chupé! ¡No! 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 Que mal aplicado los pinchos es la peor forma de aplicar unos pinchos La peor Me voy a dejar como un mate Así, es que Buenísimo No te lo creo No Y tenía el gancho Pero el gancho Nada, el gancho iba a asegurar Más bien el gol Si, el gancho Si hubiese sido el chupón Vale, pero El problema del gancho Es que no sé si llega Hasta donde esté Pero tienes que esperar Que llegue al balón Ah, bueno Ah, bueno Gracias 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 por corregir mi estupidez A ver si ve como se ve mi carro Yo quise irme al otro lado Si, si Ah, bueno Gracias por corregir mi tontería Ya, ya Es que Eres un buen amigo Exacto Mira, mira No 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 Yo me fui del otro lado No 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 Ven 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 Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No Ya lo sé Qué buena Qué buena Qué buena Uy, ahí está Todo el otro lado Creo Ay, Dios Tontería máxima El único problema también que tiene el turno Es que si en otro tiempo tiene una ventaja Tú lo favoreces Claro, exacto Oye, era mi bueno Un troquecito Y no, la desvíe más bien Parezco imbécila ¿O no? ¿O no? Ese golpe es un fuerte No, no Pero bueno es que O sea, así como tú estás visto Y no sé dónde quedó Que ni lo acuerdas ¿Entendió? Uf No te lo crees Que soy imbécila Es que bueno, igual si no te pateaba Iba a entrar igualito Ahí vas a meter Y caí de trompa ¿Qué te van a... ¿Qué dice Alex? Alex ha dejado el grupo ¿Cómo? No No, espera Espera, espera Si, si, te puedo quitar el grupo ¿Cuál? ¿Has dejado el grupo? ¿Cómo? ¿Desapareciste tú también? Ah, no, estaba aquí Sí, sí, aquí sigo jugando contigo Pero tú también incluso Sí, sí, sí Bueno, un pequeño Desbaratito ¿Tú no crees mi parte de esa igual Que por más el que Si uno tiene bugs Va a funcionar Sí Vamos por el desempate Vamos por el desempate Modo sexo ¿Cómo sexo? No, que no Yo en modo serio Dije Ah, vale No te creo Fabia No hagas eso Muchas gracias Me guste muy amable Caballero Mira, mira Estrellado contra la pared Nueva me interrumpas Ahí Ey, que hubiese sido más gracioso aún Si yo al tocarla Lo hubiera desviado Y lo hubiese sacado Entonces no me Que Reconociéndome No me hubiese sorprendido para nada No me hubiese salvo Pero no me hubiese saludoso Sincre T